Hola amigos de Puente Alto, ¿cómo están? Soy Camila Andrade y estoy muy muy feliz porque voy a estar animando junto a mi querido compañero y amigo Francisco Kaminski el gran Festival Internacional de Puente Alto. Vamos a estar con ustedes, lo vamos a pasar increíble, así que los espero. Las entradas son completamente gratuitas y las puedes ir a retirar a la Municipalidad de la Comuna o si no al Centro Cultural. Ahí nos vemos, un beso.